Tú me ignorabas, ni siquiera me mirabas Pensaste que toda la vida sería así Cerca pasabas, ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya siento vencido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Un beso es bienvenido Pero solo como amigo Ya te superé, pues ya te olvidé No tengo la culpa que no te fueres Que no te fueres Te esperé, te esperé Y te lo digo, me cansé y también me senté Que ahora los tiempos son buenos Ya tengo alguien que quiero Ya tengo alguien que quiero Si quieres solo conmigo Si quieres solo conmigo Pero ya siento vencido Mira, 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 mira Ya tengo un beso Ya tengo todo conmigo Yo sé que tú quieres robarme b Yo sé que tú quieres robarme un beso Mira, 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 mira Por pasarte de lista Ya no te tengo loquita Mira, mira, mira Por mirar pa' los lados Ahora sí me te ha quedado Mira, mira, mira Pero yo te doy un beso Como un día amigo con derecho Y mira, 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 mira como es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira como es la vida Ahora quieres ser mía Y ahora es muy tarde pa' mí, también pa' ti logré Jerry Rivera El Capitán de Hotel El Capitán de Hotel